Mi Dios criador de todo el universo El mismo y en la cruz su vida dio ¿A quién yo voy cuando mi mundo está en reverso? ¿A quién yo voy cuando todo está mejor? Yo solo quiero estar cerca de ti Y quiero conocer más de tu amor Y poder escucharte palpitar Señor Yo solo quiero estar cerca de ti Y quiero conocer más de tu amor Y poder escucharte palpitar Señor Dios mi vida está en tus manos Mi confianza está en ti Sueño con estar en tus brazos Quiero verte Dios sonreír Dios mi vida está en tus manos Mi confianza está en ti Sueño con estar en tus brazos Quiero verte Dios sonreír Échale Échale Quiero conocer más de tu amor Y poder escucharte palpitar Señor Señor Yo solo quiero estar cerca de ti Y quiero conocer más de tu amor Y quiero conocer más de tu amor Y poder escucharte palpitar Señor Señor Dios mi vida está en tu amor Dios mi vida está en tus manos Quiero verte Dios sonreír Dios mi vida está en tus manos Dios mi vida está en tus manos Dios mi vida está en tus manos Mi confianza está en ti Sueño con estar en tus manos Dios mi vida está en tus manos Quiero verte Dios sonreír Música 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 Música